Hola, vamos a ver si nos queda una rosca de reyes, vamos a ver que tal nos queda en esta ocasión. Bueno, aquí tengo medio kilo de harina. Aquí tengo 60 gramos de levadura fresca. Y aquí tengo 300 mililitros de agua. Esta va a ser nuestra patita. La vamos a revolver y la vamos a dejar reposar un rato. La vamos a revolver. La vamos a poner listo spray de aceite. La vamos a meter en una bolsita. La vamos a dejar que repose por lo menos unos 40 minutos. Bueno, pues ya estoy con ustedes. Bueno, pues ya aquí está. Ya la dejé reposar casi 40 minutos. Ya está esponjadita. Entonces, partamos ahí tantito. Aquí tengo un rollito de canela. Ya se lo vamos a moler. Vamos a poner tantita agua. Un chorizo de agua. Tener. Tenerife. 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 ¡Gracias! 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 Aquí tengo medio kilo de harina. Abrimos la presa. Aquí tengo 15 gramos de sal. Aquí tengo 250 gramos de azúcar. Aquí tengo 5 huevos. Ahí están 5 huevos. Vamos a ponerle un chorrito de vainilla. Y vamos a ponerle la canela. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerle la masa también. Ahí está. Vamos. Ahí está. Aquí tengo 300 gramos de mantequilla. si queremos le podemos poner un poquito de color amarillo no así la canela ya es opcional le pueden poner el sabor que se les guste que se les guste le doy otro poco y ahorita nos vemos no los aburro bueno pues aquí le sigo dando y le vamos a hacer la mantequilla lo vamos a hacer la ponte que se le guste que se le guste ¡Gracias! y ahorita nos vemos bueno pues aquí sigo ya casi sacando la lengua pero ya casi está más o menos ya llevo de amasado como 7 minutos o 8 minutos ¡Gracias! 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 la harina ya le falta muy poquitito pero ya ya se la voy a dejar que ya se ke ya se ve ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! y saludo y cuánto me da el peso nos dio 2 kilos con 180 gramos aquí vamos a a partir de esta vamos a pesar de 1.400 ahí está esta va a ser una pequeñita entonces las vamos a dejar reposar aquí nos voy a formar la tripita así ahí está, me lo vamos a dejar que repose con la abierta para arriba solo vamos a dejar que repose en como unos 40 minutos ahorita nos vemos bueno pues ya reposó media hora ahí está ya está un poquito esponjada entonces lo que vamos a hacer es hay dos formas, se puede así estirar y doblar se puede estirar más y doblarla ahí es como un obús de en este caso la voy a estirar y la voy a doblar estiramos doblamos así y aquí vamos a palotear así a las medianas se le ponen bueno yo les pongo 5 muñecos muñecos no tengo ahorita todavía pues vamos a simular los muñecos aquí tengo higo se le pondría 1, 2, 3, 4, 5 ahí está se le pondrían 5 muñecos lo que se hace es doblar acá y aquí cerramos bien bien cerradito acá ahí está pues que la cerrada quede para arriba más o menos son 2, 3, 4, 5 por 2, 10 como de 1 metro como de 1 metro y con 20 centímetros de largo aquí le abrimos esta parte y metemos acá cerramos y ahí está ya aquí en la charola voy a poner aceite en el spray vamos a poner papel no es fuerte que llegue el papel es recomendable también porque como se tiene que untar con huevo se pega mucho en la charola y así pone el papel bueno especial sería menos menos problemita ponemos mantequita y la volteamos así y ahorita la vamos a dejar reposar más hoy sí la vamos a dejar reposar casi una hora porque ya que esté prácticamente bien esponjada la vamos a adornar y tan pronto la adornemos la vamos a arnear bueno ahí está así más o menos de como de 45 centímetros eso ya es al gusto esta la vamos a partir a la mitad y vamos a hacer dos una para que la partamos un ratito y este es la que vamos a partir un ratito no la vamos a hacer así no la vamos a hacer así ya ves como la cerrada cerramos y ahí está 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que vamos a partir al retiro. Ahí está. Entonces, que reposen. Y un consejo. Ahí está la nosca. Ahora, podemos poner una carola. Así. Para que no le pegue el aire. No se reseque. Y va a esponjar más rápido. Pero ya es al gusto. Bueno, mis amigos, nos vemos a ratito. Bueno, pues. Ya pasaron casi 50 minutos. Ya está esponjadita. Vamos a... Apera un huevo. Bien. Vamos a ver. Bien. 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 Vamos a untar. Ahí están los chirris. Vamos a untar. Aquí tengo 50 gramos de azúcar glas. 50 gramos de azúcar blanca normal. Tengo 100 gramos de manteca vegetal. Y vamos a pesar 150 gramos de harina. Ahí están los 150 gramos. Se lo echamos. Aquí tengo 50 gramos de azúcar glas. Así es como la... Aquí tengo 50 gramos de azúcar glas. Aquí tengo 50 gramos de azúcar glas.